Ahí tío es un poco guarro Con la ligera, ¿tú vas con la ligera o mopa? Con la bomba así que hombre, es un mundo así que el xdm se me asó todo Me pudo poner la U en la mano contra la U Contra la U no... la U ¿Tú bien? Me voy a empezar por ahí a quitarme a la gente, que si vamos a sacar esta brinca Porque si te pones a matar a alguien que hemos batallado aquí ¿Tienes que ha? Me mata que saque un muro Hay una con otra otra en el muro Se me escondió muy mal Hay una pila de tiros No se cogen nada tío Claro si los mongólicos están cambiando No se cogen nada tío No se cogen nada tío No se cogen nada tío Hay una pila de tiros aquí abajo chaval Se me acuerda aquí el tipo por aquí Es 좀 pech TexOP Me mata mam Me mata tío Me mata tío Mentira comophrase la tío Si me mata killed Sí Recon Aircraft ready. Recon Airborne. Dios me esta cazando de la ligera ahi a dobe. Y si te lio aqui. Me mata man, me mata man. El XDM, ese tipo sabe jugar man. Y va con Ibon encima, a ver. No se puede entrar para salvarlo. Hay una sola vez ahí. Hay una sola vez ahí. No se puede matar. No se puede matar. Tira mierda tio. Tira mierda tio. RECON FLIGHT CONCLUDED LOL ese tipo como me colo esa granada tío otra más mismo tío y como sabía que estaba ahí loco si ellos no tienen AV me cago en la puta su madre con 19 carbo me tiro la granada para ahí mismo loco RECON FLIGHT CONCLUDED el mismo de ahorita el mismo manco de ahorita tu puedes creer eso no 19 bajas en menos de un segundo bro de pinga hablar poco carbo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capturing Baker Baker is ours They're capturing Baker Enemy contacted Charlie Recon flight concluded Recon aircraft in your area Enemy capturing Charlie They're taking Baker Recon air more Recon aircraft standing by Recon flight concluded Recon searching for targets Recon flight concluded Recon aircraft in your area Recon searching for targets They're taking Baker They're taking Baker Baker's lost Recon aircraft awaiting orders Recon searching for targets Closing with Able Recon flight concluded Recon flight concluded Recon aircraft in a V-2 rocket It's ready for Actually capture V-2 rocket Cook those Krauts They're capturing Charlie Recon aircraft in a V-2 rocket Recon flight concluded Over there Taking Baker We hold Baker teal They're capturing Baker Teal They're capturing Baker la lia que le metí a esa gente loco, madre mía LOL, tuviste la zapia?